Buenos días, mi nombre es André Felipe Franco Belandia y para mí un santandereano es el que tiene fuerza de voluntad. Amor fugado, me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a su lado, te vas a otros cielos y regresas como los coliblíes, me tienes como un perro a tus pies. Otra vez tu boca insensata, vuelve a caer en tu piel, vuelve a mí tu boca y yo boca, vuelve a caer en tus pechos y en tu par de pies, labios compartidos, labios divididos, mi amor. Ya no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y compartas mis días el dolor, ya no puedo compartir tus labios, amor, amor, compartir.